Música Mi destino es la pobreza, tu ambición es el guerrero Púscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaba a recordarte, como en la sábana es un ritmo De triste la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu chico ¿Eh? ¿El Felipe es el chubata? Música ¿Quién es la tienda y perdoné? ¿Quién es tanto sin tu violencia? Música No se me olvida, no se me olvida, no se me olvida, no se me olvida, no se me olvida Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música ¿Para qué es que tú eres triste? Si es que no tienes que llorar Música 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 Música